El cultivo de la pocha será uno de nuestros protagonistas incidiendo en sus propiedades, sus objetivos y su problemática. ¿Cuántos saben de cunicultura, de su proceso de producción y venta? Lo ponemos a prueba en unos minutos. Illarra, así se llama el proyecto que pretende extender en Navarra la variedad del guisante lagrimar de una altísima calidad. Mercairuña va cumpliendo años, más de 30 y al ser un catalizador de la cadena alimentaria Navarra, repasamos su historia. Aunque Sangüesa es la cuna de la pocha, Navarra cuenta con más focos de producción. Un cultivo que no se resiente con el paso del tiempo y que busca nuevas formas de explotación comercial. Hay tres tipos de pocha que se cultiva en Sangüesa. Está la rastrojera o mata baja, tenemos también de medio palo y caparrona que es ya palo entero. Medio palo, pues bueno, por ejemplo ahí veis que hay unas cañas, pues esas son de mata alta, de caparrona. Luego para medio palo pues serían mitad y luego la rastrojera es un suelo. Entonces las rastrojeras son las primeras que se ponen, ya se pueden poner ahora, ya en mayo se empiezan a poner ahora y se empiezan a coger ya para San Fermines. Luego también la de medio palo y la otra también se ponen, se van poniendo a lo largo del verano, como mucho hasta julio, julio ya se deja de poner porque ya para coger para septiembre. Como producto gastronómico es delicioso, la verdad que los cocineros y cocineros de renombre pues lo tienen en gran estima. Incluso aquí la gente en las huertas ya produce pues para determinados cocineros que ya les encargan de antemano los X kilos de pochas. La pocha es bastante, te exige bastante, tienes desde que la pones, tienes que regalar a menudo, luego cuando llega la hora de coger son unos días puntuales. No puedes decir hoy no la cojo, la cojo mañana ha pasado, no, no, que ya te se pasa. Entonces tienes que cogerla, si quieres cogerla, regarla y al día siguiente volver a coger, sobre todo las rastrojeras. La vuelves a regar al día siguiente vuelta a coger, una vez que empiezas a coger 10-15 días estás pendiente de ella. Se considera como un producto muy fino, todo el mundo dice que son muy finas, incluso está un poco esa polémica de la pocha que es legumbre o verdura, porque como se recogen verdes, bueno pues es muy fino, no es como igual la alubia seca que es igual un poco más vasta a la hora de comer, entonces bueno, están muy valoradas. Se produce ya sabiendo los kilos que se van a vender, más o menos, o sea, se produce para la casa, para conocidos y por encargo. Aquí hay muchos cocineros o gente que ya conoce a los productores y les encarga las pochas, entonces se pone más o menos pensando ya en esos kilos que se van a vender. El problema es eso, que hay que encontrar un canal donde se pueda comercializar esa pocha. Poder decir, bueno, pues las llevo a un punto y ahí sé que me van a venir la gente a comprar pochas, porque tiene que andar un poco buscándose la vida y ahí, pues cuando vienen muchas, pues igual se encuentra que no las pueden vender y claro, la pocha o la comes o la congelas porque ya no te vale para otra cosa. Comenzamos ya el pasado año con las primeras jornadas de elogio a la pocha. Era un poquito con la idea de recuperar el producto gastronómico por excelencia de esta localidad, que son las pochas, un cultivo que ya se estaba perdiendo, entonces bueno, con el objetivo de recuperarlo, se pusieron en marcha, fueron un éxito, entonces este año vamos a seguir adelante con este tema del elogio a la pocha y bueno, incentivar el cultivo, que es lo que nos interesa. No tiene más que ver, el año pasado que hicimos el elogio a la pocha, se vendió pocha, no sé cuántos kilos se podrían haber vendido, pero fue insuficiente, seguidas acabaron. Entonces yo pienso que la gente, pues bueno, vieron el año pasado el tirón, entonces creo que este año se involucrarán un poco más, entonces, pues vayan pasando los años y nos irán, pues la gente se involucrará más. Poco a poco se ha ido dejando porque, bueno, pues la gente más joven se ha ido a las fábricas, se ha ido en busca de otro tipo de trabajos y la huerta ya ha quedado en un segundo plano. Entonces, por eso, la verdad que cada vez se ha ido produciendo menos cantidad y bueno, se ha ido un poquito perdiendo, incluso ha estado a punto casi de desaparecer el cultivo de la pocha de Sangüesa. Gracias a algunos productores que se han seguido manteniendo firmes, pues todavía tenemos. Porque la gente joven se involucra en el proyecto. El problema que tenemos es que ya todos los agricultores que quedan aquí en Sangüesa son toda gente mayor. Gente joven, muy pocos son los que están empezando. Ese es un poco el objetivo, que venga ya el relevo generacional, ¿no? Que la gente joven vuelva a la huerta, que lo vea quizá como un complemento económico, ¿no? Para las familias también, porque, bueno, pues quizá de la pocha no va a poder vivir nadie solo y exclusivamente de cultivar pochas, pero sí que, bueno, pues es un complemento económico. Y en ese, buscando un poco ese objetivo, porque además en los tiempos que corren, pues, bueno, pues es una oportunidad, ¿no? En estos tiempos de crisis el cultivo de la pocha. La gente vean que es una forma, pues de ganar algo de dinero en estos tiempos de crisis, pues es una forma de sacarse algo, ¿no? Entonces que vean que es un negocio. Entonces, claro, tenemos que apoyar el ayuntamiento para que vean que se puede ir en esa línea. Por lo que hacen en casa, pues siempre con algo tomate y guindilla. Ya no sé, pues luego hay otra gente que, bueno, ya que hace más estilo fabada, gente que también hacen, pues eso, con trozos de chorizo, chistor, esas cosas ya, pero bueno, ya los gustos de cada uno, pero bueno, la auténtica es tomate y guindilla. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Cada cocinero igual las hace de diferente manera, pero lo habitual es hacerlo con verdura, con tomate, cebolla, pimiento verde, esa es la manera más habitual de cómo se cocinan. No sé si soy el mejor ejemplo, porque yo no soy muy cocinitas, pero sí, esa es la opción, o sea, la mejor opción, ¿no? Luego también, bueno, pues hay variedades, hay quien le pone también zanahoria, o bueno, también ya, también se pueden cocinar un poco con chorizo, pero bueno, en principio es con verduras. Yo creo que si nos empeñamos y todos ponemos nuestro granito de arena, pues sí, sí que puede volver a cultivarse pocha, esto puede un poco resurgir. Es que si no lo hacemos, la verdad que vamos a perder un producto de calidad y un producto ya con renombre. Entonces, bueno, yo creo que sí, yo soy optimista y pienso que, bueno, que todas estas huertas de aquí de Pastoriza tienen mucho potencial y que se puede volver a recuperar este producto. La cunicultura acopará ahora nuestro siguiente reportaje. La familia Lorente nos abre sus puertas para ahondar más y cabe en un producto que tienen muchos adeptos. Esto hace ya 28 años que montamos las primeras naves y yo era jornalero, pues como Paila Jornal, pues empecé con 100 conejas, vi que me ganaba la vida y ahí empezamos poco a poco a ir montando más. Ya después vinieron los hijos, pues tuvimos que ampliar por narices para estar más. Y ya, pues vino el segundo hijo, pues más. Y la mujer, pues también. Basarse en la experiencia que tiene uno, pues tienes que elegir alguna de las razas que más productivas sean. Y sobre ellas, pues, por ejemplo, nosotros nos criamos, nosotros las conejas nuestras, digamos, de reposición, las venideras, no las criamos nosotros mismos. Como os hemos enseñado, las que tienen la ficha amarilla se les llama abuelas, por llamarlas de alguna manera. Y entonces, digamos, esas se inseminan con un semen diferente. Y las hijas de esas que nazcan serán las futuras madres, que son la gran mayoría que se les llama las híbridas. Si ellos están a gusto de que la temperatura es agradable, de que la comida es la adecuada, de que no están enfermos, pues están tan ricamente. Y en las naves, que no están así, como alguna que nos ha tocado tener, que están, pues sí que se estresan. Si desinfectas demasiado fuerte, si hay ruidos, por ejemplo, extraños. Pero vamos, aquí os digo, ahora apagaríamos los extractores y se asustarían. Porque ellos están ahí con un ruido de fondo, uuuh. Si los apagas, sí que extrañan algo. De cada abuela, pues más o menos suelen parir la mitad hijos, la mitad machos. Pues entonces se eligen las hembras y nos guardamos, por ejemplo, para una banda así de unas, que hay 1.500 madres, pues nos guardamos unas, pues por lo menos 300. Y por ejemplo, tienes pues 770 madres, pues lo que haces es eliminar las más viejas o las menos productivas o siempre se muere alguna y la cuestión es tener todo siempre lleno y estar a tope. De aquellos modelos que se montaban al principio, pues ahora todo está, pues prácticamente que hay que tirarlo y hacerlo nuevo. Porque todo eso ya no, conforme hacíamos antes las naves y producíamos, pues ya aquello se ha perdido. Ahora ya vamos, todo va a bandas únicas, inseminación artificial. Yo cuando empecé era todo echar de comer a mano, sacar el estiércol a pala y carretillo. Y sin embargo ahora, pues hay reguladores electrónicos, pues sacar el fimo se saca con máquinas. Y bueno, pues todo se nota, es buen avance y quita mucha mano de obra y en general contento. Lo que avanza en la tecnología es que, pues eso, conforme más tecnología tenemos, ahora resulta que lo que antes un tío llevaba 200 madres con una nave como esta, bueno, eras el rey del mundo, ahora necesitas tres como esta, para poder ganarte la vida, con lo que lleva de inversión y de todo. O sea, pero para la vida del granjero, pues sí que ha mejorado. Me parece que somos el segundo pueblo de España con más conejos en el mismo pueblo. Aquí en Murchante hemos estado, no sé cuántas habrá ahora, porque se han cerrado dos o tres granjas. Pero había igual 15.000 madres en Murchante, 15.000 conejas. Yo creo que está bien valorada porque se sabe que es una carne que es sana y no tiene mucha grasa y está buena, pero no tiene mala fama, por decirlo de alguna manera. Hemos estado hasta hace dos semanas que ha subido un poco el precio, hemos estado vendiendo desde noviembre por debajo de lo que me cuesta producirlo. O sea, si me cuesta producirlo a mí un conejo dos euros el kilo, pues hemos estado vendiendo unos 70. Y ahora ha subido a los dos euros, que empatamos justamente. A lo mejor lo que hoy es blanco, mañana es negro. Entonces, y hay mucho jaleo con los piensos, siempre andan quitando materias primas que antes se podían utilizar, ahora no. Luego sí, luego es un poco, pues tener enfermedades, o sea, casualmente, pues aquí tenemos suerte de que nunca hemos tenido así enfermedades graves, pero tienes que estar alerta siempre porque te puede entrar una enfermedad vírica y aquí arrasa con todo en dos semanas. Espero que hayamos pasado lo peor y a partir de ahora no va a ser ningún chollo, porque el problema es que la gente que está en cunicultura y hemos estado perdiendo dinero, no nos íbamos de esto porque no sabíamos dónde ir. El único futuro que veo es que tienes que estar produciendo de los que más y de los que mejor, porque si no, esto queda poco dinero por conejo. La experiencia es un grado y más con el paso de los años, de ellos aprovechan varios cultivos como el guisante que salta a la escena gastronómica de primer nivel con la comercialización del guisante lágrima. El proyecto Illarra, o de guisante lágrima, es un proyecto promovido desde Guipúzcoa, desde la asociación Illarra también. Esta asociación lo que hace es agrupar a productores de guisante y a los grandes cocineros, bueno, a hosteleros de alto nivel de Guipúzcoa. Está permitiendo ver al guisante desde otra perspectiva y va a permitir que el guisante vuelva también a lo que es a su consumo en fresco, a su consumo en pequeñas dimensiones, en pequeñas huertas, con otra calidad, con otra dimensión. Abordamos distintos puntos agronómicos para el desarrollo del guisante lágrima. ¿Qué puntos son estos? Pues son fundamentalmente el rastreo de material genético, de variedades. Ellos tenían dos variedades muy antiguas y nosotros hemos incorporado hasta siete variedades nuevas de distintos tipos, de enrame, es decir, altas, semi-enrame, medias o de mata baja. Y entonces estamos probando y hemos hecho un año de pruebas con estas variedades y vamos a hacer un segundo y hasta un tercer año. Hacer esa colaboración, esa sinergia claramente entre el saber que por un lado da a la universidad y el conocimiento que existe sobre el guisante en la Universidad Pública de Navarra y vamos a tener esa oportunidad de contrastarlo con lo que es el guisante hecho con fines claramente gastronómicos. Por otro lado, probando las condiciones de fechas de siembra, teóricamente lo que se quiere es un aporte continuo a la restauración y entonces, claro, si vamos a fechas fijas pues no hay más que el guisante ahí en abril y mayo, entonces lo que queremos es extender las fechas. Otro aspecto también importante es la introducción del guisante en túneles de plástico y al aire libre, comparación y en definitiva esos tres son los puntos básicos, es decir, variedades, fechas e invernadero, son los que estamos trabajando. Que da para estofados, para las menestras, para muchos platos que sí en sí, de alguna forma son muy navarros, que en los cuales se puede utilizar y se van a utilizar y guisantes de mucha calidad, donde el guisante se puede plantear como, bueno, se puede plantear como el producto estrella de ese plato, que ahora en estos momentos siempre es un producto secundario. El guisante de lágrima no es ninguna singularidad rara del guisante, simplemente es un guisante normal que se recolecta mucho antes de su maduración, de su forma final. Lo de lágrima viene justamente por el tamaño del fruto en el momento de ser recolectado. Siempre tiene forma de lágrima, no ha llegado a la forma de esfera final, sino que tiene una forma de lágrima porque está formándose. Navarra probablemente tenga, según las provincias, y no es la que más, de mayor producción de guisante de todo el estado. O sea, el guisante está muy asentado en plan extensivo. La producción, a su vez, hortícola en pequeños huertos casi ha ido desapareciendo, aunque es posible que ahora resucite un poco con lo del guisante de lágrima, puesto que es el icono ahora de la gastronomía. El guisante es un producto que va a ser interesante para el pequeño agricultor. El pequeño agricultor es otro elemento más para tenerlo en sus huertos y para ofrecerlos al mercado. En estos momentos de crisis yo creo que esos pequeños huertos van a sufrir una apetencia y un aumento de producción y va a haber mucha más gente que se va a volver otra vez al campo y a producir pequeñas extensiones como modo vital. El guisante de lágrima es un delicatessen que se va a introducir en el mercado, que se está introduciendo, que es muy caro, hay que reconocerlo, y que se tiene su mercado propio de alta gastronomía. Y que después esos van a llegar al mercado y va a haber un consumidor más o menos amplio y que va a poder gozar de un producto que es un gran producto, es algo que hay que volverlo a descubrir. Creado allá por finales de los años 70, Mercairuña se adapta a los nuevos tiempos conjugando tradición con modernidad. El día 9 de enero del 78 vinimos aquí, pero hubo antes un mercado que estaba donde se ubica ahora el tema de camiones de Foxa, todo eso, donde la policía municipal, en la Cuesta de la Reina, yo allí estuve dos años porque era muy joven, entonces tenía 17 años, y allí estuvimos dos años, estuve dos años, no sé cuántos años funcionó aquello y de allí se pasó aquí. Mercairuña se inició en el año 78, nosotros íbamos aquí desde el año 94, aunque yo antes ya trabajaba también aquí en el mercado, yo toda mi vida laboral ha sido aquí en el mercado, y bueno, ahora pues ya vamos a hacer unos cuantos años ya que íbamos aquí. La primera labor es preparar el almacén, normalmente todos los días se recibe la mercancía porque la fruta y la verdura es muy perecedera, entonces más o menos todos los días se descarga la mercancía, a esa hora se suele descargar, se empieza a preparar el puesto, se coloca el género para que esté más o menos bonito y entonces empiezan a poner los pedidos, se ponen los pedidos para que lo carguen repartidores que tenemos para distribuirlo por todos los centros donde podamos vender. Una vez que terminas con eso, pues ya la gente, no mucha, pero va viniendo por aquí lo que es la venta del pasillo, diríamos, ¿no? El que viene te pregunta un precio, le interesa, no le interesa, se va, vuelve. Y a partir de las 8, 8 y media, que es la hora en la que nos encontramos, pues empezar a recoger todo para lo que ha sobrado, meter a las cámaras. Normalmente hay dos días un poco más fuertes, que son los lunes y los viernes, por comienzo de semana y por preparación para el fin de semana, los demás días son más tranquilos, ahora sí que es verdad que cada vez son más los días tranquilos que de mucho jaleo. Aquí en Merqueruña puedes encontrar de todo, verduras, legumbres, hortalizas, cuando es época de aquí, todo tipo de frutas, exóticos, tropicales y luego aparte está la sección del pescado, que eso tenemos aquí enfrente, que eso ya no tengo, bueno, me imagino que comercializarán todo tipo de pescado. Llevamos una vida al revés que el resto de la sociedad, cuando otros empiezan, nosotros ya hemos terminado prácticamente la faena, nuestros desayunos son a las 4 de la mañana o a las 5, los almuerzos son a las 8 o las 9, que es cuando más hambre tienes y luego el régimen de sueños, pues en mi caso lo llevo bastante complicado, porque duermes una siesta a la tarde cuando te lo permiten tus obligaciones, otro poco a la noche, lo de dormir ocho horas seguidas es complicado. La gente hace 25 o 30 años pensaba más en comer que en el tema de ocio o que en otras cosas, yo pienso que había más ganas de comer fruta y tal, entonces ahora como la verdad que también el producto está caro y para todo no llega, pues igual es más fácil dejar el postre que el primer plato. Dar mejor servicio a nuestros clientes, intentar diferenciarnos de otras formas de distribución, puede ser bien con calidad, con unas líneas de precios más agresivas y luego pues intentar eliminar como evidentemente todos los costes de intermediación, siendo nosotros socios de los productores como podemos ser nosotros e intentando ser colaboradores con nuestros clientes. Pienso que tiene que subsistir el gremio por lo que digo, porque hay gente que todavía no le gusta comprar en grandes superficies la fruta porque el pescado lo compra en la pescadería, la fruta en la frutería y gracias a esa gente entiendo que seguiremos para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!